placer solitario cortito y sin editar gracias por estar ahí épocas de coronavirus me pongo esto me lo voy a sacar porque es incómodo además escuché que si uno se pone el barbijo tapabocas no sé mascarilla y tiene barba tiene que afeitarse porque parece que las bacterias la cochinada puede pasar por acá bueno estamos aprendiendo muchas cosas día 10 decía acá en el perú de confinamiento de aislamiento además con toque de queda que no nos gusta pero hay que hacerlo es la única manera de salir bien de todo esto de no contagiar y de no contagiarse leía escuchaba realmente a un español que decía nuestros abuelos fueron a la guerra se refería seguramente a la guerra mundial o a la guerra civil que tuvimos en españa tan fuerte nuestros padres también lucharon con muchas cosas a nosotros nos han pedido que nos quedemos en la casa rascándonos las decía y así que cumplamos con esto y bueno es complicado porque mucha gente no cumple pero mucha gente son miles los que ha atrapado la policía el ejército no puede llevarte preso puede capturarte pero son varios los que ha capturado la policía más de mil estamos en perú digo para los que ven de otros lados si es este es complicado porque la gente no entiende y ahí bueno vamos a mencionar algunas cosas que este surgen solita no hay nombres que van a quedar asociados al coronavirus por un lado milagro leyva la periodista ya se dijo que desafío el toque de queda el aislamiento que pide el gobierno dando un mal ejemplo ya se dijo ya se le por todos lados le han dado duro ya dice que es un psicosocial guau terrible no no aceptar sus errores no se puede equivocar y nos equivocamos yo me equivoco mucho no pero hay que aceptar que no se equivoque no ya no voy a seguir porque el linchamiento tampoco está bien está milagros leyva por un lado igual lo que tenía que decir ya lo dije por la red está en el capitán cueva que ha dividido al país también el capitán cueva de cuentos y novio que esto es conocidísimo en el perú por lo menos agarró a un grupo de chicos que estaban habían violado la norma del toque de queda en el suelo como suelen poner con las manos atrás estaban los chicos levantó a uno le metió varias cachetadas porque lo miraba mal porque tienes una cara de malandro eso es muy subjetivo la cara que te dice para mi mamá yo era el chico más lindo del mundo imagínese si no es subjetivo eso y además le dijo te perdono la vida no hay algunos han dicho está bien y otros han dicho está mal hemos dicho está mal no es un debate que también se instaurado digo es uno de los nombres que queda y el otro nombre que queda es desgraciadamente el del ronald mamani un soldado que impuno también estaba parando a la gente que estaba en toque de queda y el un tipo que trabajaba en la sunata además una entidad del estado lo pasó por encima y lo mató es el absurdo era estupidez le han dado 25 años al tipo y siempre será poco porque es una tontería matado a un tipo que estaba cumpliendo con su trabajo no aparte hay quienes dicen que los que criticamos al capitán cueva estamos a favor de la muerte del soldado es una estupidez están malas dos cosas hay que sancionar hay que tener la ley y en base a la ley a la justicia hay que actuar no si no estamos en un mundo de locos no y cada uno hace lo que quiere decía que nos queda nos deja muchos nombres el coronavirus que va a continuar a yo creo que hasta por lo menos la quincena de abril vamos a estar confinados no es lo que quiero pero creo que es lo que va a ocurrir y después del 15 yo creo que no van a haber manifestaciones los futboleros que se olviden yo creo que el campeonato hasta octubre por lo menos no lo vamos a ver este cine teatro va a ser muy controlado incluso restaurantes yo creo que la presencia de público se va a cambiar va a cambiar nuestra vida esto pero decía yo que hay otros nombres de políticos que quedan también el de serrir el de muller no que son este miserables no tratan de sacar provecho de la circunstancia y critican todo hay cosas que criticar sí pero no hay que criticar todo y hay que ser generoso y alguna por lo menos darle al presidente que está haciendo algunas cosas bien muchas cosas bien no sé qué criticar se critica pero tampoco hay que decir que todo está mal no políticos nacionales bolsonaro que ha dicho que esto es una gripecita que va a pasar no donald trump por supuesto y este gobernador de texas por acá lo tengo apuntado no dónde está bolsonar dan patrick que ha dicho que se mueran los viejitos incluido yo si es que tenemos con eso si es que podemos salvar la economía es terrible pero ojo es una tendencia del modelo neoliberal del modelo liberal no porque ya el primer ministro japonés hace cuatro años había dicho lo mismo estamos en crisis porque estamos pagando mucho dinero a gente que no hace nada que son los viejitos así que si quieren este que la economía japonesa renazca los viejitos tendrían que morirse y le harían un favor al país terrible no ya antes cristina egar la jefa del fondo monetario internacional la directora pero dio jefa porque parece una mafia había dicho que el incremento de la esperanza de vida atentaba contra las economías porque se iban a dar leyes para pagar a aquellos que no producían en lo mismo los viejitos no funcionan y vamos a llegar a ser viejos unos más pronto que otros y nos va a tocar asumir lo mismo si si no tenemos no cuidado con los viejitos y no le damos la vida que tienen que tener porque se sacaron la mugre para hacer el país todos unos más que otros es cierto algunos no hicieron nada pero hablo de los que hicieron los que trabajaron y juntaron en su afp por ejemplo si no nos protegemos esto se va al demonio entonces este este coronavirus nos deja muchas lecciones yo tal vez para terminar van seis minutos quería hablar de la peste negra hablaré en otro momento de las similitudes que hay de la peste negra ya por el 1300 y lo que está pasando ahora porque ambos vienen de la china y se focalizan en italia en primer lugar bueno no voy a hablar de eso pero quería terminar con algo tal vez esperanzador no después de la peste negra en 1300 que era la edad media que era el oscurantismo total en la teocracia como forma de gobierno viene el renacimiento que es lo más lindo que es la época de mayor esplendor miguel ángel y todos los grandes genios creativos que nos dieron música pintura y todo lo demás no ojalá que después de esta este coronavirus también venga una época linda aunque la verdad hay que decirlo varios la van a pasar mal porque muchos viven al día pero como le decía hoy día a un amigo lo único que cree la esperanza y quiero que terminar con un dato que es escalofriante se me había quedado en el perú el confinamiento es obligatorio pero hay un dato que acompaña esto que es terrible según el instituto no bush que es el instituto de salud mental del perú siete de cada diez hogares sufren de violencia de algún tipo de violencia es decir siete de cada diez hogares sufren de algún tipo de violencia o sea lo que está pasando muchas familias con el confinamiento es terrible y lo que va a surgir después de esto y lo que ya debe estar pasando como violencia familiar es algo que tampoco se puede hacer mucho porque están confinados están encerrados hay que aprender los que tenemos la suerte de vivir con familia que nos llevamos bien hay que agradecer al mundo porque la mayoría por lo menos en el perú no la pasa bien mucha tolerancia mucha paciencia y hasta el próximo placer solitario en una semana gracias por verme suscríbase gracias por ver